Para que puedas ahorrar y darle tranquilidad a tu familia, te apoyamos para que logres tener un trabajo digno y bien pagado. En esta primera etapa de atracción de inversiones, promovimos 9.300 trabajos nuevos. En los siguientes meses estarán disponibles más puestos de trabajos derivados de la confianza que los empresarios de México y del mundo tienen en ti, invirtiendo más de 13 mil millones de pesos a través de compañías nacionales e internacionales, como es el caso de Gian Motors, de HIGSA, de Grupo Lala y de muchas más. Hacemos valer más tus conocimientos y tu experiencia. Por ello hemos creado cursos de instrucción especializada. Así logramos que 8 de cada 10 personas amplíen sus capacidades. De esta manera podrás conseguir mejores trabajos y ganar más dinero. Para ti, que concluiste tu formación universitaria con gran mérito. Y para ti, empresario, que buscas talento profesional, creamos el programa Mi Primer Empleo, Mi Primer Salario, que da a los jóvenes la posibilidad de adquirir experiencia laboral y a la iniciativa privada de obtener mano de obra dinámica y creativa. El turismo es muy importante para fortalecer y difundir nuestra cultura. Hoy hemos ayudado a las empresas turísticas a mejorar la calidad de sus servicios, implementando el Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas y Niños y Adolescentes en el sector de viajes y el turismo. Dimos seguimiento y conseguimos que la comarca minera fuera reconocida por la UNESCO, con la denominación de Geoparque, para aprovechar de manera responsable los espacios urbanos y naturales que refuerzan a Hidalgo como un destino familiar, seguro y con excelentes servicios. Nos mantenemos como un estado de comercializadores y ahora somos nuevos productores de árboles frutales y plantas de maguey para el autoconsumo y venta. Para ello, acércate a los viveros que están a tu disposición como una opción productiva. Trabajamos contigo en las regiones más vulnerables para generar producción masiva de peces. Hemos incrementado la producción a casi 7 millones de crías, apoyando así la economía de miles de familias. Ampliamos también las oportunidades de los pequeños productores y negocios rurales con 782 créditos por más de 164 millones de pesos. Tú eres la clave de nuestro éxito. Trabajemos de manera responsable para que Hidalgo crezca. Pero que Hidalgo crezca contigo.